hey qué onda gente de youtube cómo están espero que sea muy bien si no sabes qué arma utilizar aquí para el próximo warzone 2 te presento aquí la lancha en tube es forma de recomiendo utilizar para cortes distancias y pues bueno vamos a probarla para que vean más o menos qué es lo que me refiero que tiene una muy buena velocidad al apuntar con la mira guachín o sea un pum 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 tiene una muy buena cadencia ahí está también tiene un muy buen daño y también no tiene tanto retroceso guachín o sea a punto de volada y pues vamos vamos a pasar con la clase ok en cargador vas a poner el cargador de 40 balas munición de poner esa munición en ajuste ya se la saben aquí es que ponganle pausa al videíto listo en cañón lo vas a llevar con el tercer cañón con ese cañón y lo vas a llevar así ajustado láser lo vas a llevar con el láser de 7 mili watts y así lo vas a llevar ajustado y por último la culata las a poner la segunda culata o la culata de fábrica o la culata estándar si te hace algo así te va a parecer y le vas a poner esos ajustes ok y espero que les haya gustado muchísimo el videíto al día de hoy ya saben gente si es así me pueden dejar ese próximo like y escribirse al canal sale sin nada más que decir los veo hasta la próxima y chao chao